Ha habido algo más que bajada de tipos de interés, han sido bajadas de tipos de interés en las operaciones normales. Ha habido una penalización todavía mayor para los depósitos bancarios en el Banco Central Europeo. Al mismo tiempo, el Banco Central Europeo, a través de lo que llaman los teltros, es decir, los préstamos a la banca a medio y largo plazo, ha abierto una nueva línea, teltros 2, de préstamos a 4 años, con tipo de interés negativo para los bancos, lo cual es muy importante. Y además ha incrementado o anuncia que va a incrementar sustancialmente sus intervenciones directas en los mercados de deuda, tanto de deuda soberana como de deuda corporativa, y por una cuantía que es muy superior, eran 60.000 millones mes y ahora pasan a ser 80.000 millones mes, de manera que han sido toda una serie de medidas. Aquí la duda es cuál puede ser el efecto de una política monetaria que ya era muy expansiva, es decir, cuál puede ser el efecto marginal, podríamos decir, de estas medidas. Y no está claro que solo con política monetaria vayamos a tener un incremento sustancial de la tasa de crecimiento. El propio Banco Central Europeo ha advertido de que, en ausencia de reformas estructurales, pues su propia política monetaria tiene limitaciones serias. No en la medida en que se había pensado hace ya dos años, cuando se establecieron estos llamados celtros, estos préstamos a la banca a medio y largo plazo, y la expectativa o la esperanza es que ahora tenga eso más efecto. Pero esto no solo depende de la propia voluntad de los bancos, depende también de la demanda de crédito, y la demanda de crédito es, en los momentos actuales, titubeante. En una situación en la cual, por otra parte, con tipos de interés tan bajos, a los bancos les es muy difícil generar márgenes financieros suficientes, lo cual hace que todo el mercado bancario esté enrarecido. Esperemos que las nuevas medidas del Banco Central Europeo tengan algún efecto, aunque solo sea marginal, en este flujo hacia la economía real.